Bienvenidos a una nueva actualización del estado del tiempo para el Valle de Aburrá. Les cuento que a esta hora tenemos 18 grados centígrados sobre la ciudad de Medellín, tenemos 18 igualmente para los municipios del norte, sobre el sur ha descendido un poco la temperatura y a esta hora hay 16 grados centígrados sobre Caldas y sobre Itaco. Y les cuento que nuevamente amanecemos con lluvias que nos han acompañado durante gran parte de la noche y la madrugada en el Valle de Aburrá. Estas lluvias incluso han contado por momentos con intensidades medias, son las que ustedes ven en color amarillo en nuestra imagen. Estas lluvias como también aprecian han ingresado con dirección oriente occidente y en varios momentos fueron generalizadas, es decir, cubrían todos los 10 municipios del Valle de Aburrá. Estas lluvias han comenzado a cesar, incluso si vemos la imagen actual, vemos que a esta hora ya han dejado de llover sobre Barbosa, Girardota, gran parte de Copacabana y también en el sur sobre el municipio de Caldas, que pronto se presentan sobre el municipio de Medellín y parte del municipio de Bello. Pero conozcamos ahora cuál ha sido el comportamiento de la nubosidad en las últimas horas, pero ya a nivel nacional. Vemos que tuvimos nubosidad que estaba ubicada entre los 2.000 y los 5.000 metros de altura aproximadamente y que la que contaba con mayor elevación nos acompañaba sobre los llanos orientales y acá entre las regiones Caribe y sobre la región Andina también, que es la que ustedes pueden apreciar en color amarillo. Esa nubosidad se ha venido disipando en transcurrir de las últimas horas, también ha venido perdiendo altura y perdiendo extensión. Esto reitero al tiempo que se va desplazando con dirección hacia el occidente. Pero conozcamos ahora qué pronóstico podemos esperar para algunas subregiones del departamento de Antioquia. Aquí vemos que para las horas de la tarde la mayor probabilidad de lluvia reposa sobre el norte, el occidente y el Urabá antioqueño. Ya en las horas de la noche la probabilidad de lluvia reposa sobre el norte, muy cerca o aquí en límites con el Córdoba y también sobre todo el Urabá antioqueño, sobre todo en los límites con el departamento de El Chocó. Pero si vamos a dar información más local, información para el Valle de Aburray que llega gracias al sistema de alerta temprana, si encontramos que en la mañana hay una alta probabilidad de lluvia, eso quiere decir que continuará lloviendo por gran parte lo que resa aún de la mañana, pero que en la tarde y durante la noche también lo que tenemos es una baja probabilidad de lluvia, la cual lo supera el 30%. Acabando un poco de información, quiero contarles que existen fenómenos meteorológicos que aunque no los tengamos o no sean muy cómodos acá en nuestro entorno, no dejan de ser sorprendentes. Uno de esos es el fuego de San Telmo, el cual se da por interacciones entre cargas negativas presentes en la atmósfera y cargas positivas presentes en elementos como barcos o como aviones. Pero sin más freámbulos, conozcamos entonces qué es el fuego de San Telmo. El fuego de San Telmo es tal vez uno de los fenómenos electrostáticos más bonitos. Nosotros no lo experimentamos casi, pero los navegantes en sus travesías en el océano pues lo veían muchísimo, sobre todo en los momentos en que había tormentas. Históricamente se producían cuando los barcos navegando en el océano se encontraban con una tormenta eléctrica grande. Esto lo que hace es que se acumulan cargas eléctricas negativas en la nube y entonces empiezan a traer un poco las cargas positivas que hay en los barcos. Cuando ya no se puede más soportar esas cargas eléctricas, normalmente se produce un rayo. Pero cuando no se produce un rayo, entonces las cargas en las puntas de los barcos empiezan como a ionizar el aire, como a volverlo eléctricamente cargado, como ocurre con las auroras polares, como ocurre con las lámparas de plasma. Y entonces, de repente, las temperaturas son muy altas, se producen descargas eléctricas desde las puntas, unas pequeñas chispitas, y entonces empiezan a brillar como si fueran unas candelas encima de los mástiles. Lo que pasa es que no son fuego, sino que son descargas eléctricas que se producen allá en forma más o menos circular y que siguen al barco durante su trayecto mientras esté la tormenta eléctrica. No solo se presentan, como les digo, en los barcos, sino también en cualquier estructura que sea puntuda y que tenga fuertes cargas eléctricas, por ejemplo, en los aviones, por ejemplo, cerca a los pararrayos, en las torres muy altas, o incluso históricamente se piensa que el Zeppelin de Heinderberg, posiblemente ese Zeppelin dirigible, que iba volando con mucho hidrógeno, pues estalló en llamas en el aire, se debió a que un pequeño escape del hidrógeno interactuó con un fuego de San Telmo y se produjo el incendio. Buenos televidentes, me quiero esperar como es habitual con la invitación a que os envíen sus fotografías y sus comentarios a nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter, a que visiten nuestros videos en nuestro canal en YouTube. También sigan ahí porque ya llega Juliana Zuloaga, que les trae más información desde la Secretaría de Movilidad. Un feliz día.